¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les puedo decir Clashier? Es un juego que te va a hacer bastante adicto Es un juego que no pesa mucho Teniendo en cuenta Para el nivel de su gráfica Teniendo en cuenta El nivel de juego que te requiere Los escenarios Está bien bueno el sistema de armas Está bien bueno los escenarios Está bien bueno todo Bueno, fue tanto lo que me gustó Este juego que me dice Elite Así que dije Voy a compartir con mis amigos Voy a compartir con la comunidad gamer Este juego Y vamos a hacer algo diferente Lo que vamos a hacer Solamente para los jugadores Para los jugadores que estén acá Metidos en nuestro canal Y que jueguen Free Fight Vamos a sortear Tres Pases Elite ¿Sí? Lo que vamos a hacer Nosotros vamos a hacer un sorteo Tienes que colocar A la descripción del video Tienes que poner me gusta Y tienes que poner tu nombre de jugador Como jugador de tu avatar Acá en Free Fight Haciendo eso Clasher Digo Acostumbrado a decir Clasher Debido al castillo furioso Haciendo eso Mis queridos gamers Varemos un sorteo Yo voy a revisar los ganadores Y que efectivamente Su nombre exista Y lo que vamos a hacer Les enviaremos a su correo Una tarjeta Google Play Con el valor del Del pase Elite De lo que significa eso Así que Bien Solamente tienes que estar Suscrito al canal Tienes que poner me gusta Y eso es todo Así es sencillo Poner me gusta Estar suscrito al canal Y nosotros Te enviaremos Si es que sales ganador Haremos el sorteo Haremos el video de eso Te daremos Una tarjeta Google Play Con el valor Que significa Poder obtener El pase Elite Y el pase Elite Nos podrá dar Nuevas cosillas Más divertidas Bien que divertido Así que Que les puedo decir Les voy a dejar acá Unas partidas Una partida Una partida Bastante divertida Donde fui secuestrado Donde fui secuestrado Si Fui secuestrado Y bueno Fue muy divertido Todo el monólogo Que hago desde entonces Y hay unas partidas Que Que después se vienen Y andan bastante Bastante bien Son partidas Que yo jugaba Antes de ser Elite Ya Bueno Al ser Elite No quiere decir Que sea Pro Simplemente es un Modo de juego Que le da mayores beneficios Aún banqueo Bastante las partidas Sobre todo con mis compañeros Que manera de divertirnos De hablar bobadas Cuando jugamos Es realmente Realmente increíble Así que Si vienen esas partidas Si vienen esas partidas Con mis colegas Con mis compañeros Quienes me han hecho Adicto a eso A donde está Esquicio Está Luis Está Kevin Está Sassel Está Boruto Está Parca Y así Muchos Ya no recuerdo Todos los nombres Son los Son los que jugamos Así que Me despido Disfruten el video Que viene a continuación Así que Suscríbanse a nuestro canal Y ya saben Pongan me gusta Que vamos a sortear Vamos a sortear Esas tres tarjetas Esas tres tarjetas Google Play Para que puedas Tener tu pase de Elite Acá en Free Fire Nos estaremos viendo Ya saben En un nuevo Y emocionante video Acá En Soy The Gamer Bien, bien Vamos a ver Dónde caer Dónde caer Vamos a jugar Esta partidita Ni más ni menos Con un gran compañero Azazel Que lo conocí Aquí en los juegos Pero a ver Un autito Un autito Eh compañero Eh, eh, eh Espera, espera Esa motito es mío Por favor Entrégame Azazel Azazel Compañero Ayúdame, ayúdame Ayúdame Me está secuestrando No sé No sé qué onda El jugador Que va aquí adelante Tomó la moto Yo me subí De copiloto Obviamente Él está desarmado Aparentemente Y yo también Y me está secuestrando Me está llevándome A recorrer aquí El mapa En Free Fire Pero no sabe nada Que Ah, tengo una idea Azazel Azazel Por favor Compañero La vuelta La vuelta Ahora dispara 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 La rueda Pínchalo Pínchalo No sé El motor Salgo Ah Me secuestran Ok, estoy siendo secuestrada Bueno, secuestrado Yo digo secuestrada Porque en este instante Mi abate de sella Y no es él Así que Necesito hacer algo Necesito pedir ayuda Necesito convencer A mi compañero Que va aquí Que por favor Es bueno Es morenito Se viene bastante Regio Y espero que no tenga Malas extensiones conmigo Porque verán Yo voy con este shortcito Tan ajustadito Y él Es él Yo soy y ella Los dos solos En este escenario Tan grande No sé Habiendo tantas Habitaciones disponibles Pero en fin Que la imaginación Corra por favor Yo te digo compañero Aquí A la cuenta Pero que haces ¿Qué haces? ¿Acaso no te das cuenta Que llevas atrás Un virus? Digo Y que llevas atrás Un valioso jugador ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Azazel me dice Azazel me habla Y me dice Que voy a hacer fiel A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Debo llegar a él? ¿Debo llegar? ¿Debo llegar? Tengo una idea Tengo una idea Acá 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 Ya Lo más probable Es que este tipo Ahora vaya a parar aquí Voy a parar Ahora ¿Qué? ¿Pretende dejarme Después que me sacaste a pasear Quería hacer cosas conmigo Maldito Toma Tu escopetazo El muy bobo Saltó Saltó De la moto Después que me sacó A pasear Por todo El mapa Y tomó la pistola Toma 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 Wey No te metas con Azazel Mejor me voy a viñar Y me voy a ver las otras partidas Nos vemos No te metas con Azazel Apagラ Deniz El momento ... Tanzflinch muerte muñe a Amazon Gracias por ver el video. 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 Gracias.